¿Qué es el colectivismo? La individualidad, el individuo, el individuo es espíritu, es la conexión con Dios, el individuo es el que crea, usted no veamos con un colectivo creando sus grandes obras, el individuo es el que se inspira, el individuo es el que crece cuando hay libertades reales, por eso la doctrina colectivista suena muy bonito que todos seamos iguales, todos somos iguales, pero la igualdad del colectivismo es por lo bajo, como digo yo quiero la igualdad de Dinamarca, es la igualdad de Cuba, los colectivistas que nacen de los socialistas y le venden al pueblo que se merece todo, el esfuerzo dignifica a la persona y forja el espíritu, no la vacancia, no la vacancia. Las doctrinas colectivistas se derivaron en tres, nacionalsocialismo, partido nazi, la fácil, fascismo con Mussolini que valga la verdad hay que decir, tanto Mussolini como en general socialistas y los comunistas. La única diferencia es que el nazi antes de elecciones te dice que de pronto no te explico su parámetro de raza superioraria, que estás muy bajito, muy gordito, entonces te pelan antes de las elecciones. El comunista te dice que gordito, todo gordito, bajito, estás muy chévere y te pela después de las elecciones. Tenemos 5,1 millones de colombianos que no tienen casa digna, de esos 82 mil estaban aspirando a poder tener el subsidio de mi casa ya, que ya les conté, son un subsidio entre 20 y 30 millones de pesos y un subsidio del 5% de la tasa de interés. Pues esos colombianos se van a quedar viendo un chispero, porque el gobierno de Gustavo Petro no quiere poner los 2.1 billones de pesos que necesitamos para poder hacer esas viviendas, que ya están en planos, que ya están funcionando y que la gente está visitando los proyectos para poderlas recibir. Presidente, ponga los 2.1 billones de pesos que los colombianos que necesitan vivienda están esperando. Sobre los temas de seguridad en la comuna, no hay un solo indicador de 2021 a 2022. Todos aumentan, lo que dijo Rafael Enandra, las viviendas, lesiones personales, homicidios, todos aumentan de 2021 a 2022. La media total para los 2 presidentes, el tema del cannabis, el gobierno nacional, con todas sus mayorías en el Congreso de la República. Ya llevan 4 debates de 8. La legalización no... Muchas gracias, Cristian. Para mí es un honor estar en este momento inaugurando la casa del Partido Centro Democrático en Cali, en el corazón del Valle del Cauca. Presidente, gracias. Presidente, gracias. Usted llegó a las 4 de la mañana. Usted tiene horario de ordeñador de vacanza. Bueno, es un presidente incansable que lo ha desafiado todo. Y nosotros tenemos un legado que tenemos que volver a reconstruir. Gracias a todos ustedes, porque Cali tiene que volver a ser la Cali, que vivimos y que gozamos antes de la destrucción, antes de la toma guerrillera financiada por el narcotráfico que llamaron paro nacional. Cali se merece ser grande otra vez y el Valle del Cauca próspero, al lado del Pacífico de Buenaventura. Y para eso, el legado de Uribe es fundamental. La seguridad nunca se puede perder, nunca, en una patria. Usted pierde la seguridad y pierde la libertad y pierde todo. Que sea hoy, junto con el Padre, y la oración para bendecir esta casa, el camino de luz que vuelva y nos lleve a Colombia, a la prosperidad que siempre se ha merecido. Gracias. No se dejen confundir. Por las redes está saliendo una información falsa. La marcha es el día 15 en todas las ciudades. Porque no llegan hasta allá el transporte y la escuela que tenían allá se cerró. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento en la infraestructura y por falta de profesores. Pero mientras tanto, presidente, crecen fenómenos que no me agraven cuando hay ausentismo escolar. No es que los niños simplemente se retiren y nada. Es que esos niños siguen en activos. Pero siguen en activos ¿cómo? Siendo reclutados. Medellín hoy en día es la ciudad de Colombia donde más consumo de drogas y microtráfico hay. Con un 15.1% con respecto a las demás ciudades de Colombia. Eso es gravísimo, presidente. La prostitución sigue aumentando. Es que los niños que no van a la escuela, ¿qué hacen? Son carritos para distribuir el microtráfico. Las prostituyen, las utilizan sobre todo a las niñas. El 97% de los niños que hoy por hoy hay en prostitución en nuestro país son niñas, son mujeres. Sí, eso es muy claro. Hoy se conmemora internacionalmente el Día de las Manos Romas. Un día donde el mundo entero se une para decirle a los bandidos no más reclutamiento, no más utilización de nuestros niños, no más instrumentalización de nuestros niños en la guerra, no más adoctrinamiento. Colombia sigue siendo el país con más niños reclutados en el mundo. El mayor reclutador de niños en el mundo sigue siendo la espada. Nuestra ciudad, Medellín, es uno de los lugares en Colombia donde más niños se reclutan. A plena luz del día, en los colegios, todos los días vemos como adoctrinas que sacan a nuestros niños de nuestra perfección, de nuestros hogares, para convertirnos en los niños. No más, respeten nuestros niños. Los niños no pueden seguir pagando los platos.